...figura y gloria de aquí de la música nacional, se encuentra aquí con nosotros. 6-6-40-5-4-70 es el número mágico para ponernos a la edad. ¡Aquí se hicieron, vamos a la voz! ¡Y gozamos! Amor, amor, porque no te pudo, sé lo que cuento yo, cuando me besas, cuando te besos, cuando busco a los dos, vamos por ahí. En busca de un lugar, donde te pueda yo estar, en busca de un lugar, donde te pueda yo estar. ¡Aquí se hicieron, vamos! ¡Aquí se hicieron, vamos! ¡Agárate y apriétala! ¡Para mi amigo Enrique, échate de la santa! No me olvides abandono, que hoy vivo en mi amor, que yo soy tu lugar, no me besas, 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 no me besas. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!